¡Buenos días del lunes, chicas! Son las 2 del mediodía, he ido a Mercadona, he ido al gimnasio, he quedado con una amiga después del gimnasio y ya hemos echado la mañanita del lunes. Os voy a enseñar las 4 tonterías que he comprado en Mercadona. He de decir que ayer tuve un problemilla estomacal, bueno, problemilla, se me inflamó la barriga. La tengo un poco, bueno, a ver, tampoco tanto ahora, pero ayer sí, por la noche, se me inflamó la barriga y me la notó como regular. Es verdad que este fin de semana he comido fuera el sábado, he comido fuera el domingo, todos los días he cenado fuera, he comido fuera, todo, todo fuera. Entonces, al final, aunque yo pido cosas sin gluten y lo adapto todo y de verdad no como casi nada, yo creo que hay cosas que me las cuelan, a lo mejor no tiene gluten pero hacen la sartén con gluten, no sé. Yo creo que hay veces que a mí me cuelan cosas porque si no, no lo entiendo porque me estoy esforzando mogollón y la verdad me da bastante rabia que me pasen este tipo de cosas porque, no sé, al final me esfuerzo mucho mucho y estoy haciendo sacrificios enormes con el tema de la comida y me da rabia que luego, de repente, pues, tenga la barriga, pues, regular. He ido a Mercadona a hacer un poco de reposición de cosas para esta semana porque voy a cumplir la rajatabla, bueno, siempre lo cumplo la rajatabla, pero bueno, voy a ser un poco más estricta esta semana, también por eso he ido a beber a la hora de la mañana de ir al gimnasio. ¡Hola, mi vida! Voy a comer hoy, voy a hacer hoy de comer, que hoy Pablo no come en casa, me voy a hacer una tarrina de quinoa y me voy a hacer tomate con ventresca y aceitunas. Pues, ya está, o sea, saludable a más no poder, verdurita, quinoa y poco más. A ver si así voy recuperando un poco el asunto. Es que también me siento molesta, me duele un poco al tocarme, me noto como regular. Ah, bueno, también tengo la regla que por fin me bajó, así que fenomenal, ya estamos en nuevo ciclo, ya he empezado de nuevo con el litrozol, tercer ciclo del litrozol, a ver qué tal. Pero bueno, he de decir que esta vez estoy menos esperanzada que muchos otros ciclos. ¿Por qué? No lo sé. Creo que al final he intentado agarrarme tanto y tener mogollón de esperanza en todos los ciclos que hay por detrás, que ha llegado un momento que es como que me da miedo tener esperanza porque luego lo paso mal. Pero bueno, también es complicado no tener esperanza, pero estoy como más reacia, no sé, no sé si a lo mejor luego se me pasará volver a tener esperanza o no, no lo sé. No me quiero dejar llevar porque al final son muchos miedos y sé que al final tampoco me tengo que dejar llevar por los miedos, pero estoy como... pero bueno. Os voy a enseñar las cosas de la compra. Masa sin gluten para hacer mi hojaldre. Merluza, que a mí me encanta, la muerdoza de merluza y gambón. Taquitos de salmón. Patatas, pajas sin gluten para hacer el bacalao de salado un día de esta semana. Me he comprado un brick de leche que he cogido el de coco y arroz, ventresca. Le he cogido a Pablo estas gelatinas que le gustan, aceitunas con jalapeños, las patatas de la churrería, fideos de arroz que me encantan los de mejadona. Este pan que es como de pueblo, sin gluten. A ver qué tal, a ver qué tal, para hacerlo tostadito con... Es que he hecho de menos desayunar estos días, no estoy desayunando nada porque no sé qué desayunar. Así que, pimiento rojo y verde y aceitunas negras. Voy a guardar esto, me voy a hacer la comida y... Luego esta tarde quiero ir al corte inglés porque el santo de mi madre es dentro de nada. Bueno, y el mío también, que en realidad me llamo... Es que no me gusta nada mi nombre. No porque no me gusta el nombre en sí, porque mi madre también se llama así, sino porque nunca en la vida me han llamado así desde bien, bien, bien pequeña, de bebé, bebé. Me llamaron María y claro, al final, yo, nunca me han llamado de otra manera. Entonces es como si no me llamase como me llamo. Pero en realidad me llamo con mi madre que se llama María de los Ángeles. Y yo la verdad no ubico nada de ese nombre en mí, pero bueno. Es el 2 de agosto el santo y entonces es el santo de mi madre y el mío. Entonces voy a hacer, o sea, me ha dicho Pablo que me pase alguna cosa para que vaya viendo para el santo y mi madre también me ha pasado alguna cosa para ir viendo y entonces a lo mejor esta tarde me paso por el corte inglés para echar un ojo y os enseñaré. Me tiré bastante rato de la mañana limpiando y hoy la verdad que lo tengo todo bastante limpio, así que es un desahogo, no empezar con el lunes aquí de limpieza. Ven, ven. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? En fin, vamos al lío. ¡Hola! ¡Saluda a las amiguitas! ¡Hola! Os enseño mi comida. Me he puesto el tomate con ventresca y aceitunas con jarapeños y aquí me he puesto un poquito de quinoa integral. ¡Que aproveche! ¿Quieres chulo? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Nuestro con locos te gustan! ¡Hola, chicas! Venimos del centro comercial Yo no soy las pizzas, ¿eh? Pablo la ha liado No comprar casa de mamas Pero no, Pablo, es que... Tío, yo he puesto pizzas toda la vida en su caja Y no pasa nada Y estas ya se han pegado dos veces ¿Os acordáis que en el blog pasado os enseñó una pizza Que estaba hecha un desastre horroroso Porque no la habíamos puesto... Bueno, yo se me olvido ponerle... Ha vuelto a pasar Ha vuelto a suceder Hemos ido al centro comercial Y hemos estado viendo algunas cosas Porque nada es mi santo Y hemos estado viendo algunas cosas que os enseñaré Que me han encantado Me han encantado, me han encantado, me han encantado Y os enseñaré Y luego también hemos pasado por rituals Y hemos cogido... Y hemos cogido... ¿Cómo la mierda esto, amigo? Pablo, pero no te enfades Y hemos cogido... Este jabón de manos Que me encanta, huele súper bien Ver rituales Que ya lo teníamos Y se nos acabó Y lo hemos cogido No, que estaba en oferta Hemos pasado por Massimo Dutti Y he visto dos vestidos Que me han súper, hiper encantado Que me los he pedido por mi santo Así que... Os los enseñaré He grabado algunos clips Pero bueno, luego os enseñaré mejor Porque es que son me pasados Que me encantan No me suelo comprar nada De Massimo Dutti Porque me parece un pelín caro Aunque la ropa a mí me encanta Y es de muy buena calidad Y son como cosas como más Que duran el tiempo Más... No sé A mí me gustan mucho Y esta tarde Es también Hacer un voluntariado A un asilo Entonces nada Esta tarde tampoco se ha grabado por eso He estado visitando Ancianitos En un asilo Pero nada También he cogido Un regalo A una amiga mía Que es su cumple Mañana Eso ha sido mi tarde de hoy Mañana voy a quedar Con una amiga por la mañana Para desayunar Dobike Y nada Bueno Voy a tener Siempre está la canterina De dato detrás Ya voy Estoy haciendo de cenar En saladita de tomate Porque hoy Creo que me ha sentado un poco mal Lo que me he pedido de café Que realmente me lo he pedido Con leche y de coco Y no lleva azúcar Se supone Y me ha sentado fatal Me dolía la barriga La tenía un poco hinchada Así que Genita ligera Tomate, atún Acituna negra Y este queso vegetal Y voilà Esta es Mi genita de hoy Di ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es un gordo Es un gordo Di hola Hola Buenos días chicas Justo han pasado Por un paquete De nada Que tenían que recoger Estoy abriendo esto Que me pedí ayer En Amazon Y Amazon Fiel Al día siguiente Está disponible Esta mañana Ha venido una amiga mía Muy buena amiga mía Que no vive aquí Bueno, vivía aquí Luego se fue a estudiar fuera Luego está trabajando fuera también Bueno, el caso es que Ha venido aquí Porque su familia está aquí Y hemos desayunado juntas Ha venido a mi casa A desayunar Pues no he hablado nada Luego me he ido con ella Al centro Nos hemos dado una vuelta Le he comprado a mi madre Un regalo Pero es que está envuelto Es que tanto el de ayer Que compré como el de hoy Están envueltos Creo Creo Así Está envuelto Además súper Mono Bueno, es un collar Bueno, un collar Sí, un colgancito No sé Muy estilo de mi madre Y también ayer le compré Que ella quería Pues un pantalón Así de sandal Que vio ella En el corte inglés Y luego vi que estaba La camiseta a juego Y también se la cogí Así que nada Al final del santo Nosotros nos regalamos Un detalle Aunque yo a Pablo Le he pedido Bueno, entre matrimonios Los detalles pueden ser Un poquito más elevados ¿No? No es lo mismo Al final Entre el resto de la familia Y que bueno Ya os enseñaré Es que los vestidos son Pablo no me deja Obviamente Cogerlo antes de mi santo Pero bueno Es la semana que viene Esto Lo pedí ¡Guau! El bote es enorme Tengo este Es que ¡Hola! Yo pensaba que iba a ser tipo este Y no Es como enorme Este es el NAC Que yo Bueno, es que se me estaba acabando Así que Siempre Siempre Me lo pido Cuando ya se me ha acabado Y vi que se me estaba acabando Y que nada de menos ¡Qué mi amor! Y dije María, cómpratelo ya Y esto Me lo recomendó Una amiga Que es Inositol Y lleva también Muchas cosas Y no Ya voy No lleva Yodo Que para las personas Que tenéis Hipertiroidismo Personas que tenéis Hipertiroidismo No es recomendable Tomar yodo Y muchísimos complementos De búsqueda de embarazo Llevan yodo Entonces pues Yo siempre me los compro sin yodo El Seguidit Plus Que Me lo compró además Ayer Pablo en la farmacia Porque no me quedaba Que este Es el que Yo Siempre tomo Entonces ahora tengo Los dos Este también tiene A ver Este tiene Mio Inositol Es lo mismo Ah sí, sí Sí, sí, sí Es lo mismo Pero este creo que es mucho más completo Este Tiene Mio Inositol Dechiro Inositol No sé qué es eso Ah, este también tiene Vitamina D3 Este También tiene Este tiene melatonina Vitamina B6 B12 Y Cuatrefólic Que es ácido fólico Además de todo eso También tiene la B6 B12 Magnesio Folfato Que eso yo creo que es el ácido fólico Vitamina D3 también Zinc Cromo No sé lo que es Y selenio Voy a probarlo Porque además en pastillas Me resulta bastante más cómodo Que el sobre El sobre a mí me parece un poco rollo Entonces Bueno, este era uno por la noche Entonces creo que voy a empezar Con este Este llevo desde Septiembre De 2022 Yo creo que igual Se haría bien cambiar No sé, ¿no? No sé, no sé Igual no Pero bueno Me llama mi querido Ahora vengo Chicas, me ha llamado Pablo Y nada Ya me he puesto a hacer la comida Que la verdad que la comida No tiene más Hoy Me he hecho quinoa Con pisto Ya está Mira Pablo no come en casa Porque tiene una regatilla Todos los miércoles De verano Con sus amigos Entonces nada No come en casa Directamente se va para allá Sueles trabajar Y ya come por ahí Entonces pues bueno Nada que te calentaré mucho la cabeza Los días que no está Pablo Para ser sinceros Prefiero como Sobrevivir Y no manchar mucho la cocina Mañana Bueno, hoy quería hacer nudes Pero como al final Si no estamos los dos Pues me da un poco de pereza hacerlos Los haré mañana Y mientras hoy Pues esto que es Bastante saludable Está rico, ¿eh? Parece que no Parece un poco apetecible Pero está rico Es verdurita Pisto Con quinoa Está bueno Y nada Voy a ponerme a ver un vídeo A descansar un rato Y luego Mi intención Es bajarme a la piscina A tomar un poco el sol Que estoy perdiendo El moro Qué gusto, chicas Acabé subiendo de la piscina Me he dado un súper baño En la piscina Me he bajado el libro He leído Y la verdad Estoy súper A gusto Pero Hacía un calor Impresionante Voy a hacer un café Descafeinado Porque me merece muchísimo Merendar Y creo que me voy a hacer Una tostada también Aprovechando Que no tengo agua Vale Me voy a hacer una tostada De este pan Que me compré Sin gluten De Mercadona Os voy a dejar la bola Me voy a armar el pelo A las 7 menos cuarto Tengo endocrino Y a ver qué me dice Porque Os conté Que nada Pues nada Que me había ido mal Las 3 semanas Sin medicación Voy a ver qué me dice Ya empecé Con la medicación Del tiroides Ese mismo día Luego me contestó No sé si os comenté Que me acabó contestando El email Y me dijo que sí Que me tenía que tomar La medicación de nuevo Pero que nada Hoy medíamos en la cita He de deciros Que La semana pasada Estaba muy bajón Aunque no se me notase En exceso No de bajón en sí Estaba como No sé explicarlo O sea Estaba Negativa Desesperanzada Más bien diría yo Pues Dios ha puesto en mi camino Dos personas maravillosas Con las que He hablado muchísimo Entre ayer y hoy Me han podido contar Sus experiencias Son dos personas Que Han encontrado embarazo Tras años 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 De búsqueda Pero Sobre todo Como se han apoyado En la fe Y No sé Yo le pedí a Dios Que por favor Me diese Alguna Herramienta Paz Me ayudase A aumentar la fe Que por lo menos El camino de espera Que tuviese paz Y dicho y hecho Me han mandado Dos personas maravillosas Que me han ayudado Muchísimo estos días Estoy súper feliz Si puedo ayudar yo En algo Es que me siento Tan agradecida Simplemente por contarme Su experiencia Cómo han vivido La espera Me han dado Un consejo Me han recomendado Algún libro Que me leeré Y os recomendaré Iré viendo O sea Es que Estoy súper agradecida Sobre todo Cómo me han hecho Abrir La mente A Al final Son personas Que han tardado Muchos años Unas seis años Y Es un matrimonio También joven Que tenía muchas ganas De tener Hijos Y Que se han apoyado Muchísimo En la fe Y en Dios Y me han ayudado Mucho A tomar un poco De distancia Y a decir Eh Que no es que tenga Que ser este ciclo Ni el siguiente Es que va a ser Cuando Dios quiera Tú haz todo Lo que tú puedas Pero No desistas No decaigas Ánimo Y si alguna persona Se encuentra Viendo este vídeo Que está Desanimada Desesperanzada Hay que deciros Que muchísimo ánimo Que es totalmente Comprensible Estar mal Que no os dejéis Llevar Por lo que os dice La gente De Tú relájate No Es que si Necesitas estar mal Si necesitas Llorar Si necesitas Estar un día Mal No entender Permítetelo No pasa nada Vuelve a empezar Vuelve a tener esperanza En Dios Vuelve a apoyarte Si es que Eres creyente Claramente Si no Pues Yo te recomiendo Que intentes Apoyarte en la fe Porque Es a mí lo único Que me da paz En este camino No sé Estoy Esperanzada Pero sin prisa Que creo que eso También es importante No tener prisa De que sea ya Porque eso Aunque Al final Confíes en Dios La prisa De querer tenerlo Ya También hace Que se cause Mucha frustración Que cause Mucha desesperanza Cuando no llega Entonces También estoy aprendiendo A no tener prisa A confiar De verdad De verdad En los planes de Dios Y yo le decía A una de estas chicas Es que yo no sé Cómo confiar Confiar Porque Yo Si quiero dejar Todo en manos de Dios Y abandonarme Concretamente A sus planes Pero como es algo Que deseo tanto Cómo lo hago Para Para de verdad Dejarlo todo En sus manos Algo que yo deseo Tanto No sé si me entendéis Y si es que no Y si es que nunca llega Cómo puedo Cómo puedo aceptar Ese pensamiento Si es algo Que deseo tanto Y la otra chica Me decía Es que María Ha estado En tu misma situación Es que Yo creo que al final Es algo que nos pasa Mucho a todas Y simplemente me decía Pues nada Tú pide Que quieras Lo mismo que quiere Dios Al final es muy complicado Pero que Él te ayude A querer lo mismo Si Él Quiere que sea En X meses Pues quierelo tú también No tengas prisa Al final también Esto es incertidumbre No sabes si va a llegar No va a llegar Cuando va a llegar Pero intentar Querer 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 Porque yo quiero Pero me cuesta Entonces Quiero querer Tener esperanza Quiero tener Quiero querer Tener fe Quiero querer Tener Confianza Quiero querer Abandonarme En los planes de Dios Y Pues nada Pues en eso estamos En querer Querer Mucho Y esforzando Y poner mucho De nuestra parte Que estoy como mucho más Tranquila Relajada En par Desde que he hablado Con estas dos personas Y nada Quería transmitirlo a vosotras Por si había alguna persona Que estuviese en mi situación De la semana pasada Que veía El agujero muy negro Pues que Ánimo Que confiéis Mucho Mucho En los planes de Dios Que cuesta mucho Y esto es un camino de fondo Hoy estoy aquí Y en el momento En el que empecé a bajar Pues O empecéis vosotras a bajar Apoyaos En personas Que os hagan subir Ayuda muchísimo Y yo A mí la verdad Es lo que más me está ayudando Estos días Así que nada Si os puedo ayudar Yo en algo Bienvenido Bienvenida sea Toda ayuda Alejandro Saluda a mis A mis amigas Y hola Hola Llego a casa Y me encuentro A mi criaturilla Tal que así Hola Acabo de llegar De estar con mi amiga Son las 2.38 Pablo todavía no me ha llamado Por lo tanto Creo que todavía No me ha salido del trabajo Pero me tengo que poner Ya mismo A hacer la comida Porque va a llegar Pablo Y falta Oye Lobito Mira ¿Qué ha pasado Con el plato? ¿Eh? Es que el plato Bien medio En verdad que Tu padre tiene barco Que no se puede dejar El plato aquí Voy a hacer de comer Nubles He estado con una amiga Y su hijito Que pues Lo habéis visto Que es más gracioso Y nada Nos hemos tomado algo Nos hemos puesto al día Y la verdad Que hace un calor Horroroso Y nada Chicas Estoy dándole vueltas Muchas vueltas Muchas vueltas Bueno no sé si os conté El otro día Lo de Ah ya estuve en dogrino Creo que no os conté Pues estuve en dogrino Y nada Me dijo Que sí Que tenía que seguir Con la medicación Ya desde el viernes Ese que os dije Me empecé a tomar La medicación Y Efectivamente Tengo que seguir Con la medicación Es más Me la ha subido Durante una semana Hasta la semana que viene Creo Sí Hasta la semana que viene Me la ha subido La dosis Y luego ya Tengo que mantener La dosis Todo agosto Y me vuelvo a hacer La analítica Es que esto En tiroides Al final Pues va así Va así Es lo que hay Pero bueno Dentro de lo que cabe Está todo bien Porque Aunque la TSH Me hubiese bajado bastante La T4 Es lo más importante Porque es la que Si la T4 está mal Hay problemas Si la T4 Está dentro de rango Vamos a ir Y por suerte Mi T4 Estaba dentro de rango Siempre está dentro de rango Mi T4 Ay Pablo me llama Bueno pues voy a hacer la comilla Ahora os enseño Y ahora os cuento Y hola Sus chuches Favoritísimas La de Disfacción Buenos días de viernes Acabo de despertar Son las 8 y media Qué sueño Hoy es el último día de trabajo de Pablo Y coge vacaciones Dos semanas No sé Qué voy a hacer con los vídeos de agosto Feliz viernes Oye doguito Ya basta No puedo No puedo estar sola Ni en el baño Estoy haciéndome La rutina facial Y ya me he lavado La cara Ahora voy a poner el serum Y la crema Es la una Del mediodía Esta mañana He estado Recogiendo toda la casa Ordenando Limpiando Ya tengo Todo listo Y ahora Quiero ir A una Capillita Que voy de vez en cuando Que está súper súper bien Y me apetece Pasar ahora un ratito Por allí Y ya me vengo Y hago la comida Para cuando venga Pablo Tenerla hecha Y nada chicas La verdad que esta semana No he tenido ninguna novedad Así importante No he hecho nada en especial Siento que ha sido Una semana Como un poco Aburridilla No he tenido nada en especial Tengo muchas dudas De qué voy a hacer Con los vídeos De agosto Porque Pablo está de vacaciones Que os comentaba antes Pablo está de vacaciones Y con él Estando de vacaciones Pues No tengo tanto tiempo Para grabar Porque él no quiere salir Todo el rato En los vídeos No quiere salir casi nunca En los vídeos Básicamente Entonces No sé Si voy a estar Todo el día Haciendo claves con él Y no quiere salir En los vídeos A lo mejor Preparo algún vídeo Contándoos algo Hablando cara a cara Creo que Vale Ya sé lo que voy a hacer La semana que viene Creo que En preguntas y respuestas Voy a hacer Voy a poneros una cajita En Instagram Y las voy a contestar Por el vídeo Entonces va a ser Un preguntas y respuestas En Youtube Hablado Y creo que Va a ser uno de los vídeos Del domingo Y el otro Siguiente Ya no sé Si a lo mejor Grabaros el viaje Que me voy de viaje O qué hacer Pero bueno Creo que para la semana Que viene Puede ser buena idea Hacer preguntas y respuestas Si os ocurre otra idea Pues si me la queréis Dejar en comentarios Yo fenomenal la hago Voy a estar invitando Porque si no No me da tiempo Chicas acabo de llegar Estoy haciendo la comida Al final he hecho pasta Esta es la de Pablo Y estoy haciendo la mía Que la mía es la de Trigo Saraceno Me ha llegado Voy a hacer una colaboración Con Dobito Me parto de la risa Que Dobito tiene una colaboración En TikTok Y mirad Os tengo que enseñar Ahora que Pablo Lo monte Esto no venía En la colaboración Ha sido un detalle Que han tenido ellos Que es como un rascador Creo yo Y la colaboración Es de esto Lo he investigado Y pinta muy muy bien Con ingredientes naturales Y de todo Le he dado ya a probar Y de momento Le ha gustado Que obviamente El gato Tiene que probar su comida Porque mi gato Es muy selecto No le gusta todo Tiene muy buena pinta La quiero investigar más Ya la he investigado bastante Y pinta muy muy bien Con muy buenos ingredientes Así que A ver que tal Y tengo ganas De que Pablo le monte su juguete Mira Ya está aquí Pablo El juguete de Dobito Eres libre de trabajo Dolly es influencer Para ti Uy que guay Chuli Que chulo no Dobby Ahora te lo montas Mira que chulo Que chulo tu camión Dobby Me llevo al Michito A comprar sus chuches Pero bueno Que nos vamos de paseo Vámonos Odia salir a pasear Pero bueno Nos vamos 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 iguales Pablo El mejor tartar vegetal Uy que buena pinta Uy ensaladita de tomate Queso Feta y salmón Buenos días De sábado Nos vamos a hacer Un descenso del río Si Y ya está Nos vamos a hacer Un descenso De un río Y son las 8 y media De la mañana ya Hemos salido a las 8 Y ya estamos de camino Nada Allá vamos De aventura Planazo Hola chicas Hoy es domingo Estoy a punto de subir el vlog Y quería cerrarlo Que casi nunca lo cierro Y he dicho No María Ciérralo Acaba bien el vídeo Y nada Quería daros las gracias Como siempre Por ver el vídeo Una semana más Al final Os lo he dicho por insta He decidido Que el vídeo De la semana que viene Va a ser un preguntas y respuestas Os he dejado la cajita En insta Para si queréis poner una pregunta O todavía tenéis tiempo Para ponerla Y mañana grabaré Para tener el vídeo listo Porque esta semana que viene Pablo está de vacaciones Y vamos a hacer muchos planes Y vamos a disfrutar juntos Y a desconectar Un poco de descansar Y el siguiente domingo Va a ser libre No creo que grave El viaje Que tenemos A Francia Porque vamos con los padres De Pablo Y bueno Al final no es lo mismo Que ir solos Y yo creo que No me va a dar Para grabarlo De todas formas En insta Intentar hacer un resumen Subir recomendaciones Y un poco el resumen Del viaje Y ya Los siguientes Sábados Los siguientes domingos Sí que Tendréis vídeo Porque bueno Ya será más o menos Como estas semanas Aunque estemos en verano Hacemos vida Normal Y nada chicas Muchísimas gracias Os agradezco mucho Que me veáis Ahí está Dobito cerrando el vídeo Conmigo Siempre pidiendo Y nada ¡Feliz domingo! Adiós Adiós ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo!